¡Hola chicos! Mi nombre es Miss Janet, soy de Plantel Metepec, y el día de hoy vamos a tener una clase fantástica, en la cual antes de empezar necesito que te actives, ponte de pie por favor para que bailes conmigo, la canción El Baile de los Animales, y dice así, El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia un costado, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Está muy fácil, ¿verdad? Ahora vamos a hacerlo los dos juntos. ¿Estás listo otra vez? Una, dos, tres. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia un costado, y yo en mi bicicleta me voy para el otro lado. Bien, lo logramos, ya lo hicimos bien. Ahora sí, es momento de aprender un poquito más de la rima. El tema de hoy es este. Y la rima es la repetición de una secuencia de fonemas, sonido, al finalizar cada palabra. Por eso necesito que estés muy atento, ojos bien abiertos, oído también que esté muy atento, y tu cerebro listo para aprender. ¿Estamos de acuerdo? Comenzamos. ¿Qué rima con qué? ¿Ardilla rima con sol? No. Bien. ¿Ardilla rima con helador? No. ¿Con manzana? No. ¿No? ¿Con silla? Sí. Muy bien, exactamente. Entonces, que ardilla rima con silla. Muy bien, chicos. Ahora bien, que rima con ratón. ¿Con ratón? ¿Sol? ¿Ratón con sol? No. No. ¿Ratón con oso? No. ¿Ratón con moño? No. ¿No? ¿Ratón con limón? Sí. Muy bien, ratón con limón. Otro ejemplo más. ¿Qué rima con...? ¿Qué rima con gato? ¿Sandía? No. No. ¿Gato con pastel? No. ¿Gato con banana? No. No. ¿Gato con pato? Sí. Muy bien. ¿Gato con pato? Muy bien, chicos. ¿Qué rima con manzana? Acuérdate, manzana. ¿Con sol? No. ¿Con queso? No. ¿Con limón? No. ¿Con rana? Sí. Muy bien. ¿Manzana? ¿Con rana? Muy bien. ¿Qué rima con león? ¿Fresa? No. ¿Rana? No. ¿Helado? No. ¿León con avión? Sí. Muy bien. Exactamente. Ahora bien, chicos. También podemos reconocer la rima por las palabras, el nombre del objeto. Estrella, tengo aquí, y una botella. Estrella, botella. Y podemos observar y en este caso sí riman. Vamos a practicar un poco más. ¿Ballena rima con anillo? No. No. No, ¿verdad? ¿Ballena con martillo? No. ¿Ballena con sirena? Sí. Muy bien. ¿Ballena con sirena? Muy bien, chicos. ¿Martillo con araña? No. ¿Martillo con cuna? No. No, ¿verdad? ¿Martillo con anillo? Sí. Sí. Muy bien, chicos. Martillo, anillo. Terminan igual por sonido y porque los identificamos por las letras. ¿Araña con luna? No. 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 ¿Araña con sirena? No. No, ¿verdad? ¿Araña con montaña? Sí. Sí, chicos. Muy bien. ¿Montaña? Araña. Muy bien, chicos. Por último. ¿Luna con martillo? No. No, ¿verdad? ¿Luna con ballena? No. No. No, ¿verdad? ¿Puede ser? ¿Podría ser? ¿Luna con ballena? ¿Podría ser? ¿Luna con cuna? Sí. Sí. ¿Luna con cuna? ¿Verdad, chicos? Aquí tenemos tres y aquí dijimos que no porque luna tiene un E-U-N-A y aquí es E-N-A. ¿Sí, chicos? Pero si tomamos en cuenta E-N-A, E-N-A aquí, sí rimarían ballena, luna, también puede quedar. ¿Estás de acuerdo? Bueno, chicos, espero se hayan divertido en la clase del día de hoy. Recuerda que te extraño mucho y los quiero mucho. Nos vemos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!